Música No hubo nunca una razón por morar de maldita Vivía con ilusión por morar de maldita Y no la gente se lo inventaron Saber si es que tiene otra voz Tanto la gente se lo inventaron Y hasta la vida se vieron Y la gente se lo inventaron Y en el alambre Arquita la posición Que trae tu abrazo en tu frente Y murmura tu situación Al asistiría en tu mano Cuando lo tomas a mi río Pero lo tomas a mi río Al asistiría en tu mano Y en el alambre 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 les quiero, casi puedes decir que eres solo un puente. Tu voz presunta en esta vida, tiene el hielo que va a bajar. Mártima gente que me ha mandado, que no es lo que necesitar. La alma es... Quiere la alma es... Maldita la condición, que tanto abranzas de sed y murmúmen sin razón. A la cintilla del marco, no lo tomas a mi herido, quiero romper más mi amor. Ay, que tú te lo has querido. Maldita la condición, que tanto abranzas de sed y murmúmen sin razón, que tanto abranzas de sed y murmúmen sin razón. Maldita la condición. Maldita la condición. Maldita la condición.